Música Si quieres estar al tanto con todo lo que pasa en nuestra universidad, no te pierdas Campus TV Hola, bienvenidos a Campus TV, el informativo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy nos encontramos desde la Facultad de Bellas Artes. Música A continuación vamos a ver el resumen de los hechos más importantes de nuestra universidad. Se realizó el lanzamiento oficial del programa nacional Ser Pilo Paga, donde un total de 190 jóvenes risaraldenses serán beneficiados del programa. En el acto, el señor presidente de la República exaltó al estudiante con el mejor resultado en las pruebas a ver. Todos ustedes son un ejemplo para el resto de los colombianos, porque solamente estamos haciendo este programa con las universidades acreditadas, públicas o privadas. Por eso queremos mantenerlo previamente y estimularlo. Y hoy vamos a generarle una matrícula de honor al más Pilos Pilos como estímulo para que siga estudiando, para que no haya estudiando el pueblo. ¡Aplausos muy fuertes para ellos! ¡Gracias! Con el fin de mejorar el sendero peatonal que comunica la sede central de la universidad con la cancha de fútbol principal y la julita, la institución ha realizado la construcción en concreto de una obra tipo andén, que busca disminuir el riesgo de accidentes y mejorar la accesibilidad para beneficiar al gran número de personas que lo utilizan para la recreación, el deporte, el desplazamiento, además del ingreso y salida del campus universitario. Para Campus TV, un saludo. El Vox Pop es la voz popular. Vamos a ver qué nos trae Carlos Salgado para esta semana. Nos encontramos en el sendero peatonal de la Universidad Tecnológica de Pereira, y pues otra semana nueva, eso significa Vox Pop nuevo. Para este Vox Pop, vamos a preguntarle a las mujeres de nuestra universidad, ¿qué es ser mujer? En una sociedad tan machista, una lucha constante. ¡Ay no! Yo pienso que las mujeres de hoy en día deben de ser respetadas por los hombres, todos debemos de tener una igualdad, y pienso que se deben de respetar igualmente que todos los seres humanos. Ser mujer es vivirla, ser mujer es darlo todo por vivirla mejor, ser mujeres, yo qué sé, saltar obstáculos. Es tratar de seguir una vida normal a pesar de todas las cosas que pudieron haber ocurrido antes, que tal vez no nos consiga andar con una igualdad ahorita con los hombres. Es como trabajar y aún seguir trabajando con ganas, pero saber que muchas veces no va a ganar el mismo salario que un hombre, pensar que en algún momento sí va a poder ser diferente. Bueno, la mujer es la fertilidad de la tierra y de toda la sociedad, pues no solo la fertilidad de tener hijos, sino la fertilidad de traer ideas, proyectos. Bueno, ser mujer es ser naturaleza, ser sabiduría, paciencia, alegría y mucha prosperidad. Y ser vida. Es sinónimo de vida, de esperanza. Maravilloso, porque de todas formas nosotras, pues en cierta forma, tenemos como una responsabilidad más de procrear y de crear a los hijos, de tener un hogar, de fomentar buenos valores, de trabajar, porque ya no solamente estamos en el hogar, sino que pues también trabajamos y hacemos otras responsabilidades. Cualidades, de pronto, a nivel familiar, como mamás, como profesionales, entonces pienso que es como una compensación al papel que tiene el hombre. Lo mismo que dice Jenny. Que ser mujer es lo más hermoso del mundo. Para mí es muy importante la parte femenina, pero pues ser mujer encierra muchas cosas, ser madre, ser amiga, compañera. Comprender ciertas características, es ser madre, ser amiga, es ser consejera, ser compañera. Y pues ahora estamos en un medio igualitario, entonces la mujer tendría las mismas igualdades y ventajas que tiene un hombre. Por contestar el Vox Vox, me gané una boleta para ir a cine. Bueno, acabamos de escuchar a las mujeres de nuestra universidad y definitivamente ser mujer es algo difícil. Mi amigo Beto y yo coincidimos que sin ellas no podríamos vivir. Y para ti, ¿qué es ser mujer? Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en nuestra universidad, no te pierdas todos los lunes Campus TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!